¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal. Mi nombre es Violeta, para quienes no me conozcan. El día de hoy vamos a hacer este maquillaje con tonos rojizos. Recuerden seguirme en Instagram, estoy como Violeta Cosmética. Y acuérdense que nos vemos aquí los días miércoles y los días domingos a las 8 de la noche. Y bueno mis amores, vamos a comenzar con el tutorial. Bueno bonitas, vamos a empezar con un tono naranjita y voy a estar utilizando la paleta de Beauty Creations. Esta paleta se llama Sofía. Puse corrector en los párpados y lo sellé. Y entonces voy a aplicar este primer tono naranjita como sombra de transición. Y yo siempre la coloco un poquito arriba de mi cuenca. Y voy a tratar de que termine aquí como en forma de piquito. Y también voy a llevar este color aquí en la parte inferior. Lo único que estoy haciendo es cambiar de brocha, estoy utilizando una más angostita. Y traten de conectar muy bien esta parte. Aunque sea la primer sombra de transición hay que conectar. Bueno ya tenemos aplicado ese tono naranja y enseguida voy a aplicar un rojo. Pero ustedes saben que los rojos son muy difíciles. Las sombras rojas muchas veces tienden a difuminarse en un tono rosado. Y yo no quiero nada de eso. Quiero que esta vez sí quede rojo, rojo, rojo. Y lo voy a intentar. No prometo que vaya a funcionar. Pero para esto voy a usar este labial de la marca Jordana. Es un labial mate. Sí, como ustedes lo escucharon tal vez quede ciega. Tal vez no. Tal vez funcione. Tal vez no. Y lo voy a aplicar con esta brocha pequeñita. Es de fibra sintética. Así es de la marca City Color. Y vamos a hacer en esta ocasión un halo. Creo que se llama así este tipo de maquillaje. Aloe ice o... Pues sí, un halo de luz. Tiene bastante tiempo que no hago este tipo de maquillaje. Y por lo del tono rojo que vi a una chica que es maquillista profesional. Y ella hizo esto y no le pasó nada. Y solamente lo voy a aplicar ahí hasta mi cuenca. No voy a subir más. Enseguida lo que voy a hacer es tomar el pincel con el que apliqué el tono naranja en la línea de pestañas inferior. Y voy a tratar de difuminar este lápiz. Perdón, no es un lápiz. Es un labial. Pero igual lo podrían hacer con un tintaline de Bisú. Solamente que esos delineadores pues son un poquito más difíciles para difuminar. Bien, enseguida voy a sellar este tono rojo. El labial rojo que aplicamos. Y lo voy a sellar con esta sombra de la marca Bisú. Y voy a aplicar la sombra solamente a toquecitos. Y la estoy aplicando con esta brocha de la marca Clean Color. Es una brocha para depositar color. Y lo voy a difuminar con la brocha que utilicé anteriormente. Solamente que traten de no expandir mucho el color. Porque entonces se va a hacer un verdadero cochinero. Igual traten de darle aquí la formita como de piquito. Para que todo tenga congruencia. Si ustedes quieren y lo creen necesario. Pueden regresarse al tono naranja. Para difuminar muchísimo mejor este tono rojo que acabamos de poner. Ahora bebés me voy a regresar a esta paleta. Igual de Beauty Creations es la Hot Fire. Ya es algo viejita. Y no hay muchos videos con ella. Creo que siempre que sale una paleta es como que la sensación. Y después ya nadie la utiliza. Entonces voy a tomar el tono Blaze. Y este color lo voy a aplicar solamente aquí. En la esquina externa y en la esquina interna. Como para dar un poquito más de profundidad. Voy a hacer el halo de luz que va en la parte de en medio. Y para esto pues voy a limpiar mi párpado. Y voy a poner el tono naranjita que pusimos al principio como tono de transición. Solamente aquí en los extremos. Ya nada más en la parte de en medio voy a poner el tono Spark de la paleta Hot Fire. Y voy a tratar de difuminarlo con la brochita con la que apliqué el tono naranja. Como gloss voy a utilizar esta de la marca City Color. Y lo voy a aplicar así solito sin ningún labial abajo. Bueno mis amores así es como queda el look. Espero que les haya gustado muchísimo. La verdad batallé bastante porque era un look que tenía solamente en mi cabeza. Y me puse a recrearlo así a lo loquito. Pero eso nos puede pasar a cualquiera. Nada más se los comento para que ustedes se animen a recrearlo. Un día que estén tranquilitas en su casa. Y espero que les sirva de mucho. Recuerden que yo las veo y los veo en un próximo video. Recuerden que nos vemos los días miércoles y los días domingos a las 8 de la noche. Bye.